Amigos del Miami Multimedios, los saludo con gusto, vengo llegando rapidísimo aquí a la avenida Ejército Mexicano en donde hace unos segundos ocurrió un fuerte accidente, está involucrado un motociclista allá han llegado los paramédicos de la Cruz Roja Mexicana a atenderlo, se encuentra cerrada la avenida con dirección a Secobach 24 para que ustedes tengan una mejor referencia han llegado ya en este momento los elementos de la Policía Municipal de Ciudad Valles para abanderar el lugar la gente que estaba por aquí comenzó a auxiliar tanto al lesionado como también a los automovilistas para que se metan en sentido contrario con muchísima precaución para que puedan seguir el libre tránsito hacia el Boulevard México Laredo tiene una fuerte lesión en su pierna derecha el joven se encuentra consciente y está hablando con los policías municipales voy a girar hacia la izquierda para que ustedes puedan ver como se están metiendo las personas los automovilistas por en el sentido contrario para quienes van a pasar por aquí lo hagan con muchísimo cuidado tiene también el joven una fuerte lesión en su hombro izquierdo para que tengan muchísimo cuidado les repito para toda la gente así quedó la motocicleta prácticamente en medio de la carretera nos está confirmando nuestro compañero Rolando Pérez que el motociclista se impactó con un vehículo que ahorita les voy a mostrar el tránsito vehicular se está tornando bastante fuerte y peligroso en esta zona por ello es de que están haciendo las labores de atención de manera rápida al joven motociclista ya se encuentra un elemento de la policía municipal hablando con el conductor del vehículo implicado que se encuentra precisamente allá al fondo de sus pantallas y bueno están ya subiendo a al joven motociclista a la camilla está siendo también inmovilizado para posteriormente subirlo a la ambulancia y ser trasladado a que reciba atención médica que si lo requiere porque si está bastante lastimado de su pierna derecha y de su hombro izquierdo principalmente reitero la avenida Ejército Mexicano en dirección hacia el Boulevard México Laredo se encuentra en este momento todavía cerrada los automovilistas están metiéndose en sentido contrario para poder seguir con el libre tránsito para que tengan muchísimo cuidado la afluencia vehicular es bastante fuerte hay que evitar algún otro percance automovilístico y pues bueno también como siempre esperando que el joven lesionado se recupere pronto ya van a subirlo a la ambulancia a la camilla para posteriormente a la ambulancia y ser trasladado hacia el IMSS fue movilizado y ya en este momento van a subirlo a la ambulancia de la Benemérita Institución van a poder liberar ya el sentido por lo menos un carril en este momento ya se está abriendo uno de los sentidos de la avenida Ejército Mexicano ya no se están metiendo en sentido contrario lo están pasando bien así que tengan muchísimo cuidado si van a pasar todavía por este sector la ambulancia ya está lesionado así quedó la motocicleta con serios daños principalmente de manera frontal bueno el joven ya ya está arriba de la ambulancia y va a ser trasladado a recibir atención médica de la otra persona involucrada pues bueno se encuentra en este vehículo color guinda que quedó del lado contrario es un neón color guinda el otro vehículo implicado vamos a verlos es una mujer que no conduce ustedes están polarizados bueno ese es el otro vehículo implicado el cual ya se encuentran los policías municipales hablando con la conductora del mismo el joven va a ser trasladado hacia el hospital general no al IMSS como les comenté hace unos minutos ya en este momento ya lo llevan la motocicleta todavía sigue a la mitad de la avenida ejército mexicano con dirección hacia el bulevar mexico laredo hay un solo carril por el cual usted podrá transitar en este momento mientras recogen la motocicleta así que tenga tenga bastante cuidado porque luego de este percance sigue cerrada parcialmente la avenida ejército mexicano por supuesto que vamos a tener esto y más a partir de las cinco de la tarde de edición impresa de su periódico el mañana como siempre les agradezco muchísimo el favor de su atención no me despido sin antes invitarlos a manejar con bastante precaución cuidar los límites de velocidad permitidos utilizar el cinturón de seguridad el casco si usted va en una moto y también hay que tener muchísimo cuidado al momento de rebasar muchísimas gracias por el favor de su atención en este momento van a retirar la motocicleta para que quede completamente liberada la avenida ejército mexicano aquí en Ciudad Valles muchísimas gracias cuídense mucho muy buenos días gracias Gracias.